Grabando. 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 La lista de asistencia. Para declarar el público. Un gusto presidente. Buenos días a todos. Carlos Pérez Martínez. Presente. Carlos Pérez Martínez. Presente. Mireia Franco Abba. Presente. Oscar Omergas Martín. José Mario Inés Franco. Presenta justificante. Susana Pérez Martínez. Ricardo. Presente. Francisco Javier Aceres Andrete. Señor presidente, le comento que hay 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7. Muy bien, gracias, secretario. Entonces, habiendo 5 de los 7 integrantes de esta comisión, pues, se declara el porno, teniendo validez los acuerdos que se tomen en esta sesión. A continuación, retenemos al secretario, el consejo a favor de leer el punto número 2, que es en este caso la propuesta del orden del día, para someterla a su aprobación. Señor presidente, el siguiente orden del día. Registro y asistencia de declaración del poro número 2, propuesta del orden del día y en este caso la aprobación número 3. Oficio sustituyó por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de servicios públicos municipales y ecología, donde solicita, se analice y, de ser posible, se utiliza la adopción de áreas, de espacios por plan municipal, dentro del programa, adopta un espacio público a las personas físicas y o empresas y a continuación se describen. Interesados, ciudadano Llaguito, Estado Hernández, restaurante Don Car, Sol Center, y la ubicación es en Carrión, Almira, Ricardo, Alcalá, capital de Morelos, Jalisco, aproximadamente es de 37.0, 77 metros cuadrados. El segundo interésado es de la ciudadana María Luisa Isaac Vargas, entre las calles Abastor y Córdoba, entre la plan de Morelos. El tercer interésado es del ciudadano Francisco Turier Barro Castellanos, Champosta, SPR, de RL, de CB. El dinero que se encuentra a un lado del escenario, en la parte sur de la plaza principal de Capilla de Lupillas, aproximadamente 36 metros cuadrados. El siguiente es Pedro Alberto Ñegues Serrano, empresa Ñegues Cous, una tercera parte de la jardinera del lado oeste, de la plaza principal de Capilla de Lupillas, aproximadamente 36 metros cuadrados. El siguiente interésado es el ciudadano Francisco Hernández Velázquez, empresa Limes, Sevillas, jardinera parte este, de la plaza principal de Capilla de Lupillas, aproximadamente 36 metros cuadrados. El siguiente interésado es el ciudadano Fernando Hernández Velázquez, empresa PKO Fiesta, jardinera parte este, de la plaza principal de Capilla de Lupillas, en Capillas de Lupillas, aproximadamente 36 metros cuadrados. El siguiente es Pedro López Gutiérrez, y la ubicación es el Cuchillo, entre Valencia, Granada y en el Tleto Bursal de Suárez, entre la plaza principal de Morales Turístico, aproximadamente 84 metros cuadrados. Un punto uno de los cuatro es puntos varios, un punto cinco, tres, cuatro, tres. Y gracias, secretario, entonces, es sumente en consideración de los asistentes del orden del día, no sé si hay alguna observación al mismo. Si no es así, pues le pido manifestar su voto a favor levantando su mano. Muy bien, gracias, y apruebo con el orden del día. Entonces, vamos a pasar al punto número tres. Si les parece como va su consideración en este punto, debido a que son varios subtemas que se ven en el punto número tres, pedirles si están de acuerdo en que iniciemos, por respecto a la puntualidad del señor Pedro López Gutiérrez, que está aquí presente, si podemos tratar este punto en primer lugar, para no entenderlo y poder tratar de analizar sus actividades, si así lo consideran. Entonces, si están de acuerdo en hacerlo de esta manera, por favor, le aporten su mano. Muchas gracias, entonces, procedemos al punto número tres. El licenciado Gerardo, se puede hacerse como va de la lectura, iniciando con el asunto del señor Pedro López Gutiérrez. Con gusto, presidente. Punto número tres. Oficio subito por el licenciado Gerardo de Loza, el director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, donde solicita, se analice, de ser posible, se autorice la evolución de áreas, de espacios, propiedad municipal, dentro del programa Adoptar un Espacio Público a las personas físicas y o empresas que continuación se describen. El ciudadano Pedro López Gutiérrez solicita la cuchilla entre Valencia, en Granada y en el Centro de Comunicaciones de Flores, entre el patrón del Fuerzo, se hizo aproximadamente 84 metros cuadrados. ¿Es cuánto? Sí, gracias, licenciado Gerardo. Les comento que, en mis manos, la solicitud del señor Pedro López Gutiérrez, donde solicita adoptar un espacio público, en concorrerse al programa que este ayuntamiento ha autorizado. Y quisiera, si están de acuerdo, primero, que autoricen ustedes la participación del licenciado Carlos Gutiérrez de Oza, así como del ciudadano Mario Pérez Pérez, así como también del licenciado Carlos Gutiérrez, si en su caso se requiere, la autorización para que tomen la palabra y escuchen el punto. Si están de acuerdo, por favor, manifiesten con la palabra. Muchas gracias. Entonces, en primera instancia le pedimos al licenciado Carlos Gutiérrez, que se haga el favor de responder el punto. Gracias. Bueno, gracias a todos. Bien, pues, como bien lo mencionan, el señor Pedro López Gutiérrez ha manifestado a través de una solicitud de la solicitud de la solicitud de su servidor, la intervención de ese espacio público, un espacio que realmente está abandonado, y que me va a permitir leer la solicitud a la que hago misión. Me permito distraer la atención para solicitar un espacio de área pública bajo un programa para adaptar un espacio público, el cual está ubicado entre la calle Granada, Valencia, y Bulevar, la calle de González Flores. Este espacio que solicito actualmente es un poco de basura, el cual me comprometo a convertir en un área bien acondicionada, darle una imagen digna del Bulevar, de Baleclán, con piso y jardín, sin obstruir la habilidad y darle el mantenimiento necesario para conservarlo en excelente estado. En este espacio deseo poner un punto de venta de comida con atractiva imagen, para lo cual solicito también su licencia o permiso municipal. Agradeciendo el tema de su atención inesperada de tenerme fortesido, con mi solicitud quedo a sus órdenes y firmar a Pedro López Lutínez. Bien, debo descomendar que el señor Pedro López Lutínez ha representado bien los requerimientos preferidos que hace la convocatoria. Solamente el último aspecto de la instalación de un punto de venta de comida es el que le da consideración de la comisión. Y bueno, pues, con la maestra presa de la licencia, habría que considerar. Sí, gracias, Carlos. Aquí tenemos el documento donde se presentan las imágenes y donde vienen las solicitudes y los documentos que han hecho el ciudadano Pedro, para explicarlos. Y también comentarles que, pues, esta comisión, la edición inicial tiene las facultades, de acuerdo al programa, de aprobar o autorizar el que se adopte el espacio público. No así las facultades de otorgar un permiso para establecer un negocio, un comercio, siendo de cualquier forma. ¿Verdad? Entonces, lo que sí podríamos nosotros, y me entiendo, que siendo la quede directamente al señor Pedro, que por nuestra parte, si así lo ven los compañeros, no habría inconveniente en que se adopte el espacio público. Y lo que sí pudiéramos nosotros, si así lo ve el director de servicios públicos, como el dirigente de partidas y jardines, a lo mejor decir que no hubiera inconveniente de nuestra parte para que se establezca el negocio, pero hasta ahí nosotros no podemos... Entiendo que el señor Carabellano tuvo básicamente un compadrón en licencia, ¿verdad? y tienen que tomar la palabra. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Primero, Juan, un día... ¿Se gusta tomar asiento y acercarse al micrófono para que se ve grabado su intervención, por favor? Muy bien, gracias, señor. Primero, buenos días a todos y les agradezco su intervención. Como ya ha sido expuesto, mi intención es, además de adoptar ese espacio, poner un negocio. Sé muy bien que los recursos no sobran en los municipios y si de alguna forma podemos contribuir a mantener esos espacios que de cualquier forma tienen un costo, yo con todo gusto lo hago. Y no solamente es una cuestión de la vista lo que me mueve, también de conveniencia, pero me comprometo a ese espacio que es ahorita, lo estoy convirtiendo en algo bonito, algo digno, de tal manera que me voy a decir con la ventita de ahí de comida, un espacio agarrable a la vista y sobre todo la cuestión de higiene total, manteniendo ese espacio y también el aspecto de la artillería. Pongo piso, lo hago bonito, pongo un puesto agarrable a la vista y también lo hago bonito a hacer un espacio de jardinería, de jardín y mantenerlo todo el tiempo que lo tenga allí. Obviamente, yo comprimiría los gastos de ello y en coordinación con parques y jardines ver también ahí qué tipo de plantas, qué tipo de flores sería conveniente tener. de ser así, y si hay más espacios públicos a los cuales mantener, me comprometo también a, viendo qué lugares más hay, a también limpiarlos, conservarlos, regarlos, o lo que sea necesario hacer, ya sin fin de lucro, de tal manera que también pueda contribuir en un espacio más este, a tu programa. Entonces, conociendo el programa, es por eso que me atrevo a solicitar que me permitan a mí vender, vender algo y para lugar este, puse acá en mi solicitud. Ya prácticamente había solicitado a pagar licencias ese espacio, ellos me nombraron a la realidad para que ellos dictaminaran que no, que no, este, hay ninguna obstrucción a la realidad es tan porque atronar como vehicular. La realidad dictaminó que al no ser un espacio propiamente en la calle, ellos no tenían opresión, ni podía dictaminar ni si no, puesto que yo no iba a obstruir nada de la calle, porque el espacio que solicitó propiamente es en ese espacio que aparentemente podía ser un jardincito, pero no lo es. Antes, hace aproximadamente seis, siete años allí había un puesto, por cierto, un feíto, ahí había un puesto, había una persona ahí que le día, falleció y ahí se quedó abandonado. Entonces, yo me comprometo hacer lo bonito, hacer lo agradable y también aprovecharle de ese espacio que desde mi punto de vista tiene una magnífica posición comercial, este, aprovecharlo con la mente del principio, si así les parece. ya ustedes me dirían que otros espacios hay en donde pueda contribuir completamente sin afán de lucro y también colaborar en algo en este programa de espacios. Gracias. Muy bien, Pedro, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Alán, ¿quieres hacer algo? Gracias, presidente. Nada más comentarle al presidente y al señor también, señor Pedro, que esta comisión únicamente está pues en la posición de autorizar los espacios públicos, no de autorizar este tipo para la instalación de negocios. Además, tendría que hacer un contrato de convenio o de concesión del ayuntamiento con el señor, que es un espacio público que se le facilitará. Nosotros, el espíritu de esta comisión es el de que se instalara nada más en los espacios que iban a ser intervenidos por las personas publicidad, no instalar negocios. Entonces, para que no se pierda el espíritu de lo que fue el programa, está claro lo que es ahí, pues este es el comitario que se le ha dado caso, se le ha autorizado al señor que se le ha dado un convenio con el gobierno municipal para la instalación de un negocio dentro de un espacio público. Yo creo que sí, aparte, obviamente, la mesa de Padrón y Ciencias que entiendo está muy allá de la meta de acá, el resultado, ¿verdad? Sí, al ser un espacio público, propiamente, no un lugar comercial, y ni siquiera en la calle, Padrón y Ciencias también está sujeto a lo que ustedes les intaminen, a lo que ustedes digan, pero yo creo que en combinación y conveniente de todos, claro que sí, podemos hacer un convenio como ustedes determinen si es el caso. que no se autorice ese permiso para poner el negocio ¿seguiría a disposición de educar el espacio o no? Sí, nada más que con las condiciones. Es que creo que eso, o sea, sería por eso importante aclarar. O sea, un programa no se puede condicionar a otros rámites, ya desde ahí yo creo que nuestro trabajo en esta condición es adoptar un espacio ya no ya no o sea, no adoptar un espacio junto a otro. ¿Por qué estaríamos infringiendo o transmitiendo competencias de la oficina de la oficina de la adolescencia? O sea, hay un miemiento para puestos de ambulantes que se tiene que cumplir y hay que utilizarlo. Nosotros no podemos ni emitir un dictamen ni un listo bueno porque la regla de la operación del programa no puede condicionarse más que a lo que dice el reglado poner el distintivo ¿no? de lo que llegamos. Porque yo creo que ahí sí tenemos el problema de que el espíritu no es la adopción sino la condición a cambio de mejor nos hacemos cargo del espacio. Sí, y me refiero en nuestras condiciones es decir, ya no haría el gasto que pretendo hacer. Mantendría limpio, mantendría el espacio digno, pero vamos, no igual, ya no pondría ese espacio con piso agradable. Sí, limpio, limpio, recostadito y todo lo que sea necesario hacer, ese es a lo que le refiero en nuestras condiciones pero, ¿verdad? Sí, por eso es que incluso digo, si tiene más espacios en donde pueda también ayudar, construir, mantener vipio real, en fin, por todo eso va a llegar. Pero, entonces para atenderle, entonces si no, en el supuesto caso, aquí pues la comisión está, es únicamente para autorizar la intervención del espacio de la adopción. Lo otro sería, si en caso de algo que no se diera, por ejemplo, el permiso para la extracción del puesto comercial, las condiciones que hablan en el sentido usted dice, ya no pondría piso, no pondría algo más agarrable, se siente, en concreto a mantenerlo limpio, verde, eso sí sucedería. Correcto. Ok. A ver, el jefe de Martín Cárdenas. Bueno, 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 aquí más que nada, de alguna manera, abonando un poquito más o menos a nuestro arquitecto de presión Pedro, inicialmente hizo la petición para poner licencias para que ese espacio que anteriormente ya lo dijo, ya existía un puestecito donde se den café ese puestecito no sé si ya lo ubicaron bien, están por un frente de la gasolinera. Es un triangulito que hay que irnos de que es como un espacio verde o algo realmente no tiene ningún aprovechamiento como fragmento contado. Y en el grupo de oportunidad que en su momento también Pedro Luis Ciencia respetó por la cuestión del programa porque tiene el antecedente que hizo la transmisión directamente ya. Pedro Luis Ciencia nos está respetando por el tema de la opción del espacio verde. en el punto de vista de un personal no le veo problema a lo que más o menos el proyecto que trae él por dos razones. Estamos empezando la economía de Tepa que está metronando. Si nosotros también empezamos a cerrar puertas claro que en ese caso en ese programa definitivamente el punto de oportunidad que de alguna manera está visualizando es eso. Es en un lugar muy estratégico es en un lugar que de alguna forma la realidad de que él quiere darle no es mala. No sé una forma fita o una forma fita se lo fue aventurado un poquito un puestecito donde de alguna manera en mucho tiempo atrás había un puesto de café donde los chuperes que estaban en la locada solaban sus llantas se tomaban café entonces no es que quieran digerir pero a su vez como no como es siempre grandecito el espacio la habilidad que yo le veo el profundo el que quiere tener para el sustento que él fuera de desarrollarse y tenerlo como un área muy muy incontrolable y bien porque si es cierto alguien que no llega a la bolsa de la sol y no llega a la violencia y no llega a la violencia y no llega a la violencia padrón licencias nos respetó como tal porque a mí me ocurrió padrón licencias al señor pero no quiero otra licencia en que una cosa con otra yo quiero entender que padrón licencias como él puede estar recontado él puede decir va así como cualquier puesto en cualquier calle que a veces le dice ponte a prueba y si me conviene ya te pondré un parco como suele suceder para el parque de obra que se inauguró ahí lo del señor pura sábado día ahí hay un puesto siguiente justo luego también hay otro bueno yo lo veo algo similar y que padrón licencia nos está dando el respeto por adoptar un espacio sino como tal no sé si queda un poquito claro más o menos esa cuestión o sea que no sé como un criterio que se esforzable como nosotros oye digo a mí me quedó claro que les pidieron pero ustedes aunque usted si tiene una facultad esa de dar un visto bueno para que se coloque el puesto nosotros como comisión no pero ustedes como defalencia entonces será claro que de su parte no hay inconveniente perdón pero si yo sé que si sirve así tiene que ser un contrato con sindicatura donde hay condiciones pero ya no nos corresponde a nosotros como comisiones y es cuestión de dar vistos buenos como de ahora se los otra fuera primero a lo que yo que haga en la de ahora a mi de ahí gracias yo tengo una duda con señor Pedro que instalaría que pido sería el de el de que pondría ahí cuántos metros son bueno dice de piso y eso pero que pondría en ese lugar el espacio el espacio en sí de acondicionamiento es es pobreza muy chiquita pero el espacio que yo utilizaría es el de el de un puestecito similar no sé si han visto uno que está en frente de la central no está en la central en la central de Plaza de los Santos un puestecito no es el tipo de los que hacen allá al final por la regla es 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 comida pero es para vender yo quiero vender tacos ahí comida este es tacos y entonces y agua que es todo puede gastar no claro no 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 todo sea bien igual nosotros comentamos el espacio público nosotros lo pudiéramos autorizar habría que ver las condiciones que este cuadro y licencias pudiera establecer para que se instalen en espacios públicos del gobierno municipal y 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 a poner en el puesto, pero todos estamos a favor de la economía, pero hay un área municipal, ejecutiva, que piensa, funciones, que ve, cómo y cuándo que se va a dar licencia. O sea, hay un general que decir, necesitamos un programa de licenciatura, hay un proceso ya establecido para puestos a voluntad de ataque, que van y pagan su cuota y que también eso tiene que dar claro, o sea, el programa de auto en el espacio no tiene nada que ver con cuotas, con licencias, nada. Nosotros nada más autorizamos hoy que el señor auto en el espacio y tendrán que pasar a la oficina correspondiente, hacerse un trámite correspondiente con la agencia correspondiente y deseamos que se pueda hacer. Es más, nosotros no tenemos ni la contra para decirle sí o no, te recomendamos, hay una oficina que allí es el trámite, ¿no? O sea, independientemente si se lo mandan a otra oficina, tendrán que, nosotros nada más vamos a ver el tema de adoptar un espacio y que lo quiera ver. Y como antecedente nada más hay que revisar, 2015, 2018, hubo un detalle y un problema con los comercios que estaban ahí, ¿no? O sea, ya se habían retirado, se habían retirado varios comercios en ley por problemas que hubo en la zona, ¿no? O sea, ya hay que, por eso, para la licencia debería revisar esos antecedentes y pedirle las condiciones. Por eso, nosotros no nos limitamos a aprobarse, o sea, vamos a adoptar. Gracias, señor. Adelante, señor presidente. Con su permiso, buenos días a todos. Bueno, pero quiero pensar, ya con el contexto que estamos recibiendo ahorita, quiero pensar que para obtener licencias, y si no, primero voy a adoptar el espacio como para que se realice, quiero pensar que, imaginemos que si alguna otra persona ha solicitado el espacio, para adoptar, o ya se hubiera dado ese espacio de adopción a climas, no puedes ocorrer un buen permiso del padre de licencia para un restaurante ambulante o algún puesto ambulante en un espacio directo adoptado por alguna otra empresa, este, nada más para mantenerlo. Quiero que pensan, y por eso nos dicen, no, yo creo que tiene que saber, que se adopte ese espacio, porque si no se adoptara, puede llegar a solicitarlo, también van a adoptarlo, y van a poner el permiso para un puesto de comida. Pero, siendo así, como yo lo estoy imaginando, este, bueno, es lo que guste, este, le impide, o lo que se llama yo, perdón, le impide que venga, primero para que salga, ese es el tema, primero para descartar que ese espacio no está adoptado, y ya, posteriormente, se verá lo otro. Como dicen mis compañeros, esta comisión es tan apuntada para determinar si puede haber un puesto de comida ahí, entonces nosotros necesitamos a hacer la adopción con usted, quitando el puesto actuales, y eso en su momento usted lo habrá hecho en la oficina, si lo adopta, si le da el permiso o no. Nosotros, usted te comenta que si, independientemente, si va a haber puesto de comida, lo adopta, este, manteniéndolo limpio, con joda y demás, bueno, bajo esas condiciones que se adopte, ya si viene el permiso de lo otro, y ver que todavía más de lo autorizado, pues ya se vería en su momento, creo que lo vio, descuardo. Sí, gracias, regidora. Y ahí tenemos que dar el contexto, ya sabemos exactamente qué nos compete a nosotros como comisión, y qué no nos compete. Entonces, ya ahorita podemos tomar una decisión al respecto. Regidora Susana, por favor. Sí, gracias. Efectivamente, como lo comenta el compañero Francisco, en la administración 2015-2018, en la independencia de si se otorga el espacio público o no, esa zona sí ya tuvo un procedimiento en donde se retiraron ahí, hay gente que ya lo tenía para explotarlo económicamente, y bueno, la idea en ese entonces era rescatar un espacio público, porque los espacios públicos, como son los camiones, los parques y todo, pues deben de seguir su procedimiento para que él pudiera explotarlo. No es el único que tenemos, no es el único triangulito, no es el único camión en el que a cualquiera se le ocurriría hacer negocio en un espacio público. Entonces, yo sí, por lo que se revise, muy bien como es que usted usa ese procedimiento, Gustavo conoce el asunto, entonces habrá que preguntarle para que se conecte el área o valore. y confirmar que sí, es eso que tiene nosotros nada más, es lo que se supone. Muy bien, muy bien, gracias. Entonces, pues yo creo que ya está suficientemente discutido. ¿Me lo menciono? Sí, me lo menciono. Yo no me quedo claro en cuanto a que si no se lo toca a su padrón licencia, la instalación de su restaurante, ¿se iría con el cumplimiento de las obligaciones que establece usted aquí en este programa o no? ¿A qué se refiere específicamente? Si padrón licencia no le otorga el permiso para poder poner un restaurante el espíritu de su adopción, ya no sería. ¿Por qué? Porque usted pide que se le concesione o se le dé la adopción para instalar un puesto ahí. Pero si padrón licencia, que no es competencia nuestra, le dice que no, ¿usted ya no estaría en condiciones de cumplir con esto o aún así todavía? Yo ya lo, ya lo expresé. Si padrón licencia no necesitaría el espacio para explotarlo comercialmente, voy a solicitar un lugar en otro espacio. En otro espacio, este, donde él me lo dé. Sin embargo, yo mandé con su palabra de mantener el espacio limpio y en buenas condiciones de toda la limpieza, este, aunque estaría en aquellas condiciones de vida hasta aquí. ¿Ya no piso, ya no vas? ¿La tendría que terminar el espacio? Mantendría el área limpia, al menos no como hasta ahorita, pero, pero ya lo tendría, ya lo pondría el piso, ya lo pondría en las alineas como tengo pensado, pero si me mantengo con mi palabra de mantener el espacio. ¿En cuáles son las condiciones? ¿Usted vive exactamente? ¿Usted vive exactamente? No, yo vivo en los arroyos. No. Muy bien. Entonces, en sociedad con el director de servicios públicos principales, las condiciones cambian, pues porque aquí ya el programa, bueno, su solicitud dice una cosa, y si no se concesionan para, para el espacio, para la venta de comida, pues esto ya los guía. ¿A qué estaríamos aprobando entonces? Bueno, yo creo que aquí la, 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 la distinción es lo que menciona el señor Pedro es, dice, si lo adopto, con independencia, si me lo dan, no. Dice, yo no voy a buscar otros pasos donde ellos me lo den. Más sin embargo, las condiciones, las condiciones de mantenimiento y trampelías, es decir, este completo, pretendo instalar el piso. Ya no instalar el piso, simplemente le daré mantenimiento, agarré verde, atentándola limpia, mantenéndola fresca y acatada, el vaso verde, hasta ahí. ¿Usted es lo que comúnmente se hace? Bien, porque, de acuerdo a que nosotros, o que yo, este, transcriba, tengo que decir eso, pues, o sea, que si se automiza la instalación del puesto para través de comida, los compromisos es lo que establece ahí. Y si no, tengo que poner nada más corte de pasto, este, riego, mantenimiento, y eso. Es decir, lo que, 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 de cara. ¿Eso sería verdad? Sí. Mantenimiento, 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 que, de pasto, riego, o de acatación. Que, de pieza, o, pues, realmente, también, no tener limpio. Lo que, lo que, yo creo que otros, otros cualquiera lo harían, este, incluso, los vecinos, eh, si tuvieran esa, pues, esa intención. Yo, 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 junto a vos, lo mantengo, digno, limpio, este, lo único que varía aquí es que no le agregaría a ese plus, ese extra de gasto, que, que sería. Aunque, aunque no tendría beneficio, usted alguno, eh, si, si, si no, si estaba, supuesto la comida, la obligación, usted, pues, que sea. Me queda claro, ¿no? Entonces, toque. Me queda claro. Por eso es que digo, para compensar, si hay otros excesos, ¿en dónde? También pueda contribuir al final del viaje a mantener este logo cuadrado? Sí, gracias. No sé, pero si gusta quedarse, yo creo que está suficientemente discutido y nosotros vamos a deliberar sobre la decisión. Si gusta quedarse, lo vamos a someter a consideración de los compañeros. Entonces, como ustedes me lo permitan, si creen que no sea conveniente que veste aquí, ya no más me dicen que estas presentaciones son públicas, por eso yo lo someto a su consideración. Si van a tomar la decisión de reinteres un momento, yo tengo gusto, se me permite quedar muy bien, correcto. Entonces, pues primero yo darles mi punto de vista sobre este tema. Primero, creo que es una oportunidad para que este tema del señor Pedro sirva incluso como ejemplo para otros espacios públicos, porque hay un sinnúmero de establecimientos ambulantes, establecimientos públicos, que se revistas a veces ni siquiera limpian en el espacio donde están. Y en esta ocasión lo que está solicitando el señor Pedro es darle mantenimiento a un espacio que mejoraría mucho las condiciones de cómo está, que lo estaría pendiente. Y aparte, pues también se recomendaría la actividad económica, que aunque a nosotros ahorita no nos corresponde, yo pienso que ya el área correspondiente va a tomar esa decisión. Entonces, pienso que sería un ejemplo incluso para otros establecimientos, y que qué bueno sería que muchos comerciantes hicieran alguna labor, que se convirtieran a apoyar al municipio por mantener buenas condiciones en algunos espacios públicos. Yo, de mi parte, autorizaría el adoptar el espacio público independientemente, eso ya sería cuestión de la área correspondiente. Y de acuerdo a lo que vemos, en el contexto de lo que manejan, le pidieron a ponerle una área de participar bienes, y en realidad ya veo el posicionamiento del diálogo, yo creo que no va a haber ningún inconveniente. Entonces, yo por lo tanto aprobaría esta adopción en las condiciones, en los planteamientos que lo están solicitando, independientemente de lo otro, que es la licencia municipal, que no nos corresponde. No sé, ¿alguien más quiere participar? ¿Y por qué, si cambiaría las condiciones, que el señor Pedro plantea, si se le da o no la licencia de disfrutar ahí el espacio, para dar negocio, porque no nos esperamos, no, pero ustedes deciden todas las licencias y ya. ¿Ahorita no se va a venir con la verdad? No, no se lo va a ir con la verdad. ¿Ahorita no se va a venir con la verdad? Yo se metería de acuerdo a que se autorice el espacio y ya las condiciones sean de una manera o de otra, o sea, que quedaría pendiente. Como este es un programa de buena fe y que no se obliga a nadie, se le sería un acto de buena voluntad del ciudadano y también de parte de nosotros como órgano del gobierno, entonces yo no vería ningún inconveniente en que en caso de que no le dieran por alguna situación, pues se limitaría a lo que el ciudadano quiera apoyar y si no lo hiciera, pues también no está obligado. Entonces yo lo habría de esa manera que es nuestra parte, no hay ningún inconveniente para que se... ¿Verdad, señor? Gracias. Entonces, si se autoriza, si tiene un compromiso, pues, de hacer que el espacio público esté en condiciones de buena vista y todo. Yo lo que... Sí, la propuesta que hace Susi, el valor de licencia, porque tiene que presentarlo por escrito al director, no a las condiciones. Entonces, ¿qué estaríamos aprobando ahorita nosotros? Autorizando más bien al señor Pedro López para, en caso de que no se... Yo creo que deberíamos entender las dos propuestas. Si se autorizan, sus condiciones o sus obligaciones son estas. No se autorizan, sus obligaciones son estas otras. Entonces, para poder nosotros tomar necesidad, porque la segunda no la sabemos. Sí. Revisando el expediente que se tiene aquí, servicios municipales, son el expediente y en la carta que está firmada dice poda, mantenimiento, riego y decoración, aplicación de plantas. Quiero entender que eso, independientemente de lo que pase, sí o sí, va a pasar. Pues, eso es lo que estaría tomando en la adopción y eso es la obligación, que se va a llamar poda, mantenimiento, riego y decoración de plantas. Si, en el futuro, para ver licencias, le otorga una licencia para un puesto ambulante, él metería piso. O haya camineras con piso o algo de ese tipo. Pero eso sería hasta la adopción. Entonces, esto se puede quedar pendiente y decidir si en tanto se resuelve y después podría hacerse una modificación de expediente. Pero ahorita, lo único que estamos autorizando es poda, mantenimiento, riego y decoración. Así. Que dicen, entre paréntesis, aplicación de plantas. ¿Estamos de acuerdo? Y eso sería lo que autorizaríamos de momento sin meternos en ningún otro más. Probable que hace más adelante y quiere ponerle todavía más, pues ya. Pero esto es lo mínimo, o sea, lo mínimo que se tiene para poder adoptar el espacio. Pues muchas gracias, Mireia, porque más claro no se puede. Entonces, se somete a la consideración de los empleados de la comisión la aprobación en el sentido que acaban de explicar la legisladora Mireia. Entonces, los que estén a favor de la adopción de este espacio público a favor del señor Pedro López Gutiérrez, pues a favor de manifestarlo en la planta de Guzmán. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo con la actividad. Entonces, ya se podrán notificar a las áreas correspondientes de la actualización que os le dan las gracias, y vamos a dar. Y eso es que ya tendría que seguir por su trámite normal y la dependencia correspondiente. Muy bien, al contrario, muchas gracias a ustedes por su atención, y yo ya continuaré con el beso, pero yo me pongo a los órdenes para hacer lo que se dé a hacer. Muy bien, agradecemos, señor Pedro, por la vista a nosotros. Gracias, con permiso. Muy bien, entonces, pues ya quedó muy bien con la casa, mire bien. Entonces, pues pasamos al siguiente subpunto o tema del punto número 3, si se le puede la lectura, si se le puede dar, por favor. Mucho gusto, presidente. Continuamos con el segundo punto, no punto, subpunto del punto 3, que es el de solicita el ciudadano Llaguito, Estado de Hernández, de un restaurante donde acá son sempre, abortar el espacio público, propiedad municipal, dentro del programa, adoptar un espacio público, dicha asociación está en el que abrió la vida de Carlos Alcalá, de la facultad de Morelos, y tiene un aproximado de 77 metros cuadrados. Gracias, licenciado Carabra, solicitamos al Produto de Servicio Público de Municipal, al licenciado Carlos, si nos puede responder el tema. Sí, claro, sí. Don Carlos y South Center están solicitando la intervención de un espacio de aproximadamente 37 metros cuadrados en la avenida de Ricardo que haga la facultad de mantenimiento o de limpieza de cambio de pasto por pasto nuevo y mantenerlo en buenas condiciones de forma femenina. Eso es lo mismo que solicitamos. Sí, gracias, licenciado. Entonces, pasamos la ficha a la tema de la entrega. la recabamos de la entrega. La recabamos Es correcto. Así es. Pasamos. La recabamos. No sé qué mecanismo entonces hicieron la solicitud. No hay ningún aspecto. No hay documento de solicitud. No tengo documento. La solicitud de oficina franca es la que está haciendo la la gestión. De hecho, puedes revisar que está poniendo una casa misma que la de hija. ¿Es lo que no? Sí. Sí, es. Sí, está. Gracias. 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 de mesas y bancos y el abogado público. Es algo muy completo que se está haciendo y vale a decirlo que personas que de alguna manera orientaban a los espaciales o los que tienen la intención de visitar el espacio ya se han orientado. Gracias, les deseamos hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Revisamos si esta situación no está en conflicto legal? Yo tengo entendido que hay una zona acá, no me he quedado bien, pero está aquí para el puente que es un abogado, ¿hay un espacio? Ese espacio es una de las canchas, hay 10 famosas canchas de cubo. Yo recuerdo que, si me están segura, pero sí tengo, recuerdo que ese espacio está solicitado por unos que se creen de herederos y que el Ayuntamiento en su momento ha hecho algunas cosas ahí. ¿No sería un problema? Sí, yo creo que es un problema de la diferencia. Pregúntame a Nacho, a Nacho, me lo juro. Porque sí, a lo mejor políticamente puede haber algo que es para nosotros. Pero yo creo que sí lo explicamos porque sí le pertenece al Ayuntamiento porque creo que hay que claro que la pastora. Está igual. ¿Hay que revisar? ¿Pero ya está bien? ¿Se puede dejar? ¿Se puede dejar en revisión? ¿Revisado? Yo no lo he considerado, pero sí, sí lo he revisado. No lo seguimos, sino revisado. Básicamente estaba... ¿Fero? ¿Fero? No, 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 no. Tristemente va de la abundancia. Ahí se concentra así. Viene toda la deserción en un bandito, en Marcas, este, y se hace ahí un tema. Es por esta página, pero no se va a hacer el río. Así es, a la parte de la plancha. Ahí hay un parquecito que va a irnos. Pero se encuentra. ¿Algo se encuentra? No se encuentra el licenciado Gerardo. Yo tengo una pregunta del director y a usted de Marcas y te diré. Ella es una unidad, pero es un espacio, es una unidad de comida. No, no es una área sumada. ¿Pero qué es esto? Pero veo que hay una posición para los chistes años. Son baños públicos. De hecho, nosotros desde el gobierno fiscal empezamos a grabar que ahí era una obra de... A ver, oíjame bien, si no lo olvidan. A su punto de tarde, 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 a su punto de tarde. Como si fuera el lugar que les habían escurrado. Pero luego si hubieraces o mi abrete, manden que se encuentren. Entonces, si no hay escurridas, no. Nada más va a ir a venir el espacio porque quieren tener un espacio, son vecinos, pero ahí no es así. Sí, es correcto. Pero hoy también tendría que llevar ese espacio para evitarlo con este objeto. Y aquí yo creo que no lo agotaba completos. Pues yo pienso que no debe de haber ningún inconveniente que un ciudadano apoye a mantener esos estandes o algún espacio, independientemente de cualquier cosa. Así es. No está tomando mi posesión del mismo. Ah, si lo que pasa es que no hay nada de cara. ¿Tú vienes a su casa? Sí, tú vienes. A primera vez se entiende, y cuando rindas, da su cuenta con la caja integrada con los puntos de la plaza de esperanza. Luego, luego, por ese lado. Ahí están los planches. ¿Sobre el camino? ¿Sobre la plaza de esperanza, no? No, no, no. Rindas el puente. El I y el I y Soliano. Rindas el puente. Dabas vuelta a la derecha y haz 30 metros. ¿En 30 metros? Sí, sí. Exactamente. No, no, no. 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 No sé, por otro lado. Digo, me gustaría hacer una observación independientemente de este momento. Adelante. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Sí, sí, sí. Era para saludar a todos. Era para saludar a todos. No es. No es. Y lo es. Muy bien, entonces, no sé si ellos tienen ahí, ¿dónde están? Pues también a adoptar, ¿cuándo? ¿A adoptar? Sin ninguna restricción de que tienen que poner un local comercial, un local urbano. Ah, no, no. ¿Tienes eso? No, no, nadie. ¿Cenés espacio o no? Ella es la paternita coronel, María Luisa, en Parlas. ¿Está casada? Lo que pasa es que yo ya me abro y ya está el plan es fin, pues, ya me completó la tendencia de cargar. Ya están reunidos, no están reunidos, no han terminado. Y esto, pues, obviamente, da la formalidad y que te cae el porcentaje. Claro. Sí. Muy bien, entonces, no sé si me quedo de mirar, ¿hay alguna pregunta? Si no, para someter a la consideración, no sé si yo que muero el terreno que crea la ciudad de Susana. Sí. Y parece que no hay ningún inconveniente. No. Entiendo. Perdón. Sí. Sí. En ese espacio van a seguir interviniendo otros espacios. Son esos son los otros. Y está trabajando bien ella y en parte del comitiente de esta consideración, de esta universidad que está llegando a la asociación nacional. Muy bien. Gracias, licenciado. Entonces, se somete a su consideración los que estén de acuerdo en aprobar la adopción del espacio público solicitado por la ciudad de María Luisa, que está en cuartas. Muchas gracias. Entonces, pasamos al siguiente punto, que es referente a la solicitud del ciudadano Francisco Javier Barba. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Entonces, el punto de la ciudadano Francisco Javier Barba, Castellanos, de Chancosta, SGR.RDCB, solicita la adopción del espacio municipal dentro del programa, adoptar un espacio público. He ubicado la jardinera que se encuentra a un lado del escenario en la parte sur de la plaza principal de Pepina, que es aproximadamente 36 metros cuadrados. Gracias, regidor. Con su consideración, le solicitamos al señor no, licenciado Carlos, y que usted ponga al punto, por favor. Bien. Si recordará, hace unos meses se dio la adopción de la primera caja de la delegación de Pepina Limpías, donde se le dio un gusto y un personaje ilustre de esta delegación. Esta familia lo adoptó y a raíz de eso, pues, hubo más interesados para uniformar, unificar toda la plaza. Entonces, sería una tarea de adoptar todas, si me permite, para en un solo acuerdo sacar todas, que todas son en el mismo sentido, las demás camineras que vienen son exactamente en el mismo sentido, que es la de poner plantas formatales, dar el mantenimiento y van a poner chapa de la entera en todas las camineras para unificar la plaza. Y todas vienen en el mismo sentido. Entonces, si me parece, David, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Este nada más es un caminero de... ¿De dónde se llama? ¿De dónde se llama? ¿De dónde se llama? ¿De dónde se llama? Sí, no, no. Una caminera, pero no es una caminera. No sé si hay algo que yo... Sí, ya. Adelante. Bueno, en la parte de la que me hiciste, ya se tiene 4 por 10, tipo, tipo, como la de TEPA. Yo, en todos los años sigo, puse el Depatitlán, de alguna forma, que nos en la cabeza de los espacios más emblemáticos de Barcelona no fueran adoptados, porque, pues, por la misma razón, con los espacios emblemáticos de TEPA, nosotros estamos un poquito más a permitir de ello, pues, que nosotros no quisiéramos que cambiara de fin o bien, que es que de alguna forma ya se ha venido de la IJNS, pero ese fue el punto. Pero desde la medida de las delegaciones, no es por qué ser menos importantes, pero, a su vez, se pueden adoptar por muchos interesados que el hijo de la delegación o comunidad, como se tiene que llamarle, pero no es el caso, pues, por lo que es. A lo mejor ni de eso, o sea, no sé. Y ahí, perdón, la única acción que hubo, si más me acuerdo, fue la plaza principal, el parque del peregrino y el carajo de la espalda. Con las mujeres que hubo. Gracias. Gracias. Sin nada más comentarle, pues, que tenía cosa de revisar lo que es el programa, porque ahí quedó bien claro lo que había hecho. Yo no tengo ninguna opresión en que se adopte el espacio en ningún lugar, pues, por lo que era. Nada más si, no ubicar lo que nosotros ya probamos en su momento, es que autorizáramos que si era la plaza principal, si hicimos nada más de ese pecado en un programa, sin ningún problema, pero, si se robó sobre esto, así que en la delegación le ha hecho. Sí, probablemente. En el delante, yo ahora, entonces, porque también en el delante de los otros que, entonces, se desbarataron, ¿cuándo? Una verdad, pues, a las personas, ¿cómo les decís? Y es para homologarnos. Fernando Hernández Velázquez, la empresa de Cofiesta, que cada uno se llama parte de la plaza principal de Javier de López. Con diferentes superficies, cada uno establecido aquí en nuestro estudio. ¿Me ayudó a la merección? ¿Me ayudó a la ventana? No, no. Ah, no, por aquí lo comentaba, que pasaba en un momentito estaba platicando, pero ha sido una pregunta que también me llamaba la atención, que es la empresa distinta y adoptaba una carrera de la plaza principal. En el mismo espacio, preguntaba si no había un chileónico sobre ahí o qué onda, y dice que no, que ellos ya están coordinados para trabajar y por el centro, y todas las carreras están en igual. Muchas gracias. Sí, de acuerdo al programa, pues también tiene que ser cualquier modificación, y todo tiene que estar con su permisión y con el visto bueno y de acuerdo con el área de partes y técnicas de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Entonces, si no hay más preguntas, ¿alguien quiere comentar algo? Si no, para solicitar la consideración. Por ejemplo, entonces, se pone en consideración la adopción de los espacios públicos solicitados por el ciudadano Francisco Javier Barba Castellanos, de Champosta, SPR de RLCV, el espacio solicitado por Pedro Alberto Idegue Serrano, de empresa Anivistools, el espacio solicitado por Francisco Hernández Velázquez, de empresa Merinés Semillas, y el espacio solicitado por Fernando Hernández Velázquez, de empresa de Cofisle, todos estos espacios en la plaza principal de Capilla del Instituto de Los Cristentes de Acuerdo, en la adopción de estos espacios en favor de manifestar levantando su mano muy bien, pues se prueba la última actividad y queda autorizado la adopción de estos espacios públicos entonces con esto concluimos prácticamente el punto número 3 algo que le solicitamos a nuestro candidato secretario de lectura con gusto presidente el punto número 4 es de puntos varios no sé si alguien tiene algún punto vario para incluirlo en esta sesión yo tengo con el comentario preguntarle ¿quién de verdad es el responsable del programa a un espacio? porque he visto que en todos lados está afirmando la señorita no te sigas como coordinadora pero nunca se ha presentado en la comisión como coordinadora de espacio o sea si hay alguien coordinando y si maldito la charla porque él no aparece como coordinador o sea creo que no me queda detrás y si debe quedar incluso en la sanidad de recuperación pues en la sanidad de recuperación viene ahí los responsables y todo y aquí está el responsable de esto es servidor y obviamente Mario como jefe de parques y cabines el ciudadano presidente vio conveniente integrar a la ciudad de Ciudad Franco como gestora o promotora de los espacios públicos ante las diferentes empresas y la ciudadanía en general porque incluso este la sanidad de Ciudad Franco no está por comunicar o sea se pertenece a la promoción económica no es correcto o sea no tiene una no hay una vinculación en un organismo donde se pertenece a servicios públicos y si ella va a estar como mínimo que vea esta reunión claro que si yo bueno primero en el momento que la gente que nos venga hay que recordar que las tres de las operaciones estaban vinculadas con varias dependencias entre ellas producción económica que tampoco nunca han venido estamos con otras dependencias y de ahí se desprende que venga la ciudad de Ciudad Franco es esto es esto pero esto lo ha de esto habrá que habrá que corregir el sí es correcto habrá que corregir sí es ella que está promocionando la adopción de los autos públicos muy bien una otra pregunta para de puntos varios si no es así pasamos al siguiente punto que es el número 5 que es la otra la otra pues entonces procedemos a la la de esta desinvasión de la Comisión de servicios públicos municipales siendo las 44 horas del día 27 de julio del 2022 muchas gracias por su participación muy buenas tardes gracias gracias ¡Gracias!